Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. Miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada emitieron un pronunciamiento donde expresan su preocupación por la situación que está generando la reforma tributaria en nuestro país. Indican que las empresas están perdiendo, además de competitividad, la capacidad de mantener funcionando sus operaciones y también empleando a los trabajadores. El Consejo Superior de la Empresa Privada emitió un comunicado donde insiste a las autoridades del gobierno de Nicaragua que para superar la crisis económica que se ha experimentado desde abril de 2018, la solución pasa por resolver la crisis sociopolítica. Además, insisten en un acuerdo de nación que garantice la liberación de los presos políticos. También hacen referencia de que es necesario la revisión de la Ley 987 de reformas y adiciones a la Ley de Concertación Tributaria, puesto que está generando los siguientes impactos negativos para las empresas. 1. La descapitalización acelerada de las empresas, con el pago mínimo definitivo a cuenta del IR anual que se incrementó al 2% para medianas empresas y 3% para las grandes empresas, combinando con el incremento de las cotizaciones al INSS, generando además que las empresas podrían tener un efecto confiscatorio al grabar su patrimonio. También señalan que han perdido competitividad en la agroindustria, la industria agroexportadora, así como los productores agropecuarios y de la micro y pequeña empresa industrial, al grabarse sus importaciones y compras locales de bienes de capital, bienes intermedios, equipos, partes y repuestos, materia prima e insumos, aumentaron sus costos de producción y redujeron sus márgenes de ganancia. Otro de los efectos negativos es el régimen de exenciones y exoneraciones del sector agropecuario, puesto que se redujo considerablemente la cantidad de bienes exentos del IVA y se eliminaron las exenciones del impuesto selectivo al consumo. Además, se implementó un nuevo complejo procedimiento de exoneraciones de aplicación arbitraria, inaccesible para pequeños y medianos productores agropecuarios. Por otro lado, hacen referencia al estancamiento de la producción nacional. Al grabarse con IVA los insumos de la producción nacional, se ha afectado al consumidor final, se ha reducido la demanda de estos y, en consecuencia, se ha contraído el crecimiento industrial. También resaltan el deterioro del nivel de vida de la población, puesto que el conjunto de medidas tributarias aprobadas ha afectado en forma transversal la... Gracias. Gracias.